Música Las reservas forrajeras en los sistemas actuales donde estamos viendo que todos los días la intensificación ya no es algo que nos va a tocar hacer mañana sino que nos empezó a pasar ayer Las reservas forrajeras deben tener por lo menos tres premisas fundamentales que es poder sostener la producción de animales de altos requerimientos poder aumentar la eficiencia de cosecha del forraje y poder bajar los costos de alimentación Diría que después hay un espectro más grande de cosas que empiezan a jugar con las reservas forrajeras pero creo que hoy tenemos que hacer un hincapié en estos tres puntos Básicamente, en la medida que yo trabajo para obtener cada vez más reservas forrajeras de calidad lo que estoy haciendo es favorecer la inclusión de esa reserva forrajera en la dieta y estoy potenciando los sistemas ganaderos para que de alguna manera tengan que comprar menor cantidad de ingredientes Ingredientes como pueden ser los ingredientes proteicos, los ingredientes energéticos como el caso de los granos y demás Hoy ya en el mundo se está hablando de dietas de bajo almidón Las dietas de bajo almidón empiezan a surgir o empieza a surgir la preocupación en la medida que aumentó el costo del grano de maíz sobre todo en Estados Unidos y se analiza la participación de ese almidón en el costo de la dieta Cuando uno ve que forman partes arriba del 35% del costo de la dieta la inclusión de los granos ¿Por qué vamos a despreciar la energía que los silos son capaces de dar? Los silajes en realidad son capaces de aportar muchísimo energía Lo que tenemos que hacer es cortar los cultivos en el momento indicado con alto contenido de almidón Lo que vemos en Argentina es que estamos picando a veces con baja materia seca Baja materia seca significa tener mucha agua dentro del silo Esa agua interfiere en el consumo Obviamente tengo que usar menor cantidad de reserva forrajera porque me hace un llenado físico del animal A la vez que al haber anticipado el momento de corte entré a picar un cultivo en un momento donde el almidón era bajo todavía En la medida que yo avanzo en la materia seca avanzo en el estado fenológico del maíz o del sorgo tengo mayor cantidad de granos y en la medida que el grano ese tiene mayor cantidad de almidón La verdad es que mi reserva forrajera me va a aportar un plus de almidón que significa que en los animales yo no lo voy a tener que salir a incluir de un maíz en grano Automáticamente mejoro la calidad, mejoro digestibilidad, mejoro aporte energético Mejoro producciones y bajo costo porque tengo que salir a buscar menor inclusión de otro tipo de ingredientes Nosotros lo que estuvimos viendo es que hay dos parámetros que manejan el costo Cuando hablamos de heno, el costo tiene que ver con el valor relativo de forraje y el volumen de forraje producido por hectárea Eso impacta, te diría, en un 70% en relación a lo que es el impacto del costo de la maquinaria Cuando nosotros hablamos de silaje, sea de alfalfa o sea de maíz o sorgo Lo que impacta mucho es la materia seca porque la materia seca viene directamente asociado con la cantidad de nutrientes cosechados Si hablamos de maíz o sorgo, a mayor materia seca vamos a tener mayor energía y mejor digestibilidad aportada por el grano Entonces cuando adelantamos el porcentaje de materia seca hacemos hilos a partir del 35-38% de materia seca el costo se derrumba porque nosotros lo comparamos con la cantidad de nutrientes cosechados Exactamente lo mismo pasa con la alfalfa Un caso típico es que en la Argentina todavía se sigue empujando para hacer silos de alfalfa en corte picado directo dejando madurar la alfalfa El problema es que cuando dejamos madurar la alfalfa baja el valor relativo de forraje, aumenta el porcentaje de humedad porque hacemos corte picado directo Entonces el costo por kilogramo de materia seca producida es mayor sumado a que tenemos un valor relativo de forraje menor Entonces el costo empieza a crecer exponencialmente y esas son las cosas que tenemos que mirar con mayor detalle para mantener nuestros costos controlados